Eje, se necesita una muestra de ADN Te daré un cabello de aquí atrás porque aquí me duele Mejor hazlo tú, no puedo Yo no sabía que tenías miedo de hacerme daño ¿No tienes una servilleta? Sí Buenos días Buenos días Buenos días Jefe, no sabíamos que acogería a Eje como una abandonada Cariño, eres muy considerada Pero yo no soy una vagabunda Nuestro sujeto no es Eje, es Chivan Coral Después de la operación de anoche, su reputación quedó muy dañada Comenzaron los rumores y poco a poco empezará a perder trabajos Y en ese momento... Cometerá un error Así es Lo estamos vigilando, no se preocupe También tomaremos el collar De lo contrario, todo esto solo será un robo mundano Cierto, ustedes no son ladrones, ustedes son agentes Pero sí hay un ladrón en esta sala Yo Nuestra tarea es entregar el collar a su verdadero dueño, a los camerians Debes recordarlo Está bien, está bien, no he dicho nada ¿Qué hizo Ali? Él estuvo observando el árbol con el collar desde la noche Me pregunto cómo un collar único en su especie apareció en la rama de un árbol Me parece extraño Muy bien, cuando estábamos saltando como las tortugas ninjas desde el techo con Onur Se me deslizó el vestido Se deslizó y no pude hacer nada Tú lo dejaste en el consulado de Tangola Que es el país número uno en contrabando de diamantes del mundo Esto es como poner un gato entre palomas Muy bien, nos encargaremos Melek, investiga a fondo ese edificio del consulado de Tangola Jefe, Meli todavía no está aquí ¿Quién? ¿Meli? No tenemos a esa persona Tía Ven aquí Tía ¿Hay algún problema? No Esto Es importante Quiero una prueba de ADN de esto, ¿está bien? Quiero ver si coincide ¿De quiénes son estas muestras? Digamos que de alguien y su hermana potencial ¿Potencial hermana? No entiendo Solo hazlo y te lo diré luego Manténlo en privado ¿Bien? Manténme informado ¿Qué fue todo eso? ¿Con qué pretexto vamos a entrar en este consulado? Les digo que yo puedo entrar y salir a escondidas Puede ser Pero no queremos una crisis diplomática ¿Tú estás tan seguro de que me atraparan? Digamos que corrí muchos riesgos Como Meli no está aquí, yo conseguiré los planos del consulado Ya estoy aquí Ah, ah ¿Pero cuándo llegaste? Yo ya estaba aquí Jefe Bienvenido, Meli Muchas gracias, jefe Listo para tu nueva carrera ¿Nueva carrera? ¿Pero qué? No creo que sea ser agente Seguro 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 ¿Estoy fuera? Pero lo voy a pensar ¿Qué debo hacer, jefe? Solo piensa, Meli Algo que tú nunca hiciste Pensaré ¿Qué debo hacer? Eres un gruñón ¿Honur? ¿Qué? Envió un mensaje a Gilal Creo que se volvió loca Ya no me habla Está ocupada o algo así Voy a llamarla Puede que esté muy molesta No creo que lo esté Pero está bien ¿Hola? Gilal, ¿cómo te encuentras? Bien Vine a la oficina de Yivan, cariño ¿Hablamos en el almuerzo? Perdón, pero debo ir con la policía Para que hagan un dibujo del ladrón ¿Un dibujo? ¿Un dibujo policial? ¿A qué te refieres con eso? Diré cómo era el ladrón ¿No dijiste que el ladrón Tenía una máscara puesta? Así es Pero yo creo que vi su cara Debe ser realmente estúpido Debe ser agotador Que enfrentes esto sola Y es mejor que nos unamos para esto ¿Bien? Hablamos luego Está bien Te quiero mucho ¡Melil! Onur Tal vez es mejor que vengas conmigo Puedo ayudarte Jefe Jefe ¿Qué? ¿Qué? Jefe Ella no me recordará Es imposible Solo Mire mi cara Soy muy genérico ¿Cómo me va a recordar? Él tenía las mejillas grandes Grandes Así de grandes Eso no se parece a mí Estoy aliviado Eso no se parece a mí ¿Cierto? Es como verte en un espejo Sí No No así no Él era un poco más gordito Hazlo corto ¿Qué clase de mejillas son esas? Parece un pez globo Tal vez sus mejillas eran así Debe ser un cabezón Para tenerlas así Si no recuerdas No te presiones demasiado Puede que te vaya a doler la cabeza luego Sus ojos estaban Me parece que estaban un poco juntos Estaban juntos Así Estaban así de juntos Y él también era un icejo ¿Soy un icejo? No, no No puedo seguir viendo esto Dios mío Ahora quiero que me trague la tierra No puedo creer que mi vida se destruirá Por un dibujo Lo hace genial Tampoco es así Qué difícil Cariño Será mejor que pares Estás cansada Oye, no puedes hacer eso Gilal Todo esto depende de ti Debes recordar Piénsalo Debes decir información útil Ahora mismo Un icejo Dos ojos marrones Tengo que salir de aquí Ya no puedo más con esto ¿No quieres que te acompañe? Me gustaría Quisiera tener compañía ahora Gilal Recuerda Recuerda ¿Estás segura sobre esto? Se ve algo extraño Cariño Estoy haciendo lo mejor que puedo Por favor No me pongas nerviosa Está bien Miraré con mejor detalle Las caras de los demás Está bien Yo estoy arruinado Arruinado Perdido Perdido Ahora mi vida se arruinó Tuve que cancelar Londres Ahora todo por lo que he trabajado Se esfumó Ahora sí que fui humillado Por todos Creo que debemos mirar El lado positivo Gilal está adentro Intentando recordar todo Un boceto del hombre Se está dibujando ahora Será capturado Lo atraparán ¿Y si no lo atrapan? ¿Y si no lo atrapan? Tal vez vendieron el collar Tal vez ya lo desarmaron Además Seguro que todo el sector Habla de mi incompetencia Mañana verás en los periódicos Que Me robaron en una subasta Una de las joyas más valiosas De todo el mundo Tranquilo Estás exagerando demasiado Este problema ahora mismo ¿Acaso te estás enfrentando A un problema Por primera vez en tu vida? No, no, no Por supuesto que no Ya pasamos Pasamos por muchas cosas Hasta ahora Pero Ahí lo tienes Tú siempre resuelves Los problemas Tú los resuelves Lo harás con este ¿Eso crees? Por supuesto que lo creo Tú Tú debes respirar hondo Mira a tu alrededor Mira Todo esto Estamos en lo alto Nuestro entorno es amplio Y esas cosas Oye, Jay Tú eres muy buena conmigo Mi humor realmente cambió rápido No eres como nadie Que conozca, ¿sabes? ¿Es en serio? ¿En serio? Bueno ¿Quieres que entremos ahora? Yo No quiero volver otra vez Gilal está enfadada conmigo Te habrás dado cuenta ¿Quieres saber por qué? Es por Onur Mi hermana se está poniendo rara Con Onur No sé qué le está haciendo A ese sujeto Pero está arruinando a mi hermana Claro, claro Onur es exactamente Como un viejo gruñón Siempre hace eso Pero mi situación Es diferente Es complicado Tú no te preocupes Voy a hablar con Gilal Vamos a resolver este problema Espera Espera, espera Si nuestra princesa se entera De que no hice nada Tal vez las cosas mejoren Hasta luego Bye, bye Ella Solo quería agradecer Gracias Está bien Eso es Estoy segura Ese es el sujeto Muchas gracias Le mostraré el camino Me alegro mucho, cariño Yo sabía que podías Ahora estoy aliviada Estoy segura que es él Estoy acabado En serio Ahora que nos hemos ocupado De esto Podemos salir a comer Vayamos Claro Llamemos a ella ¿En serio? Ajá No No quiero verle la cara otra vez ¿Hay algún problema? ¿No crees que estás siendo injusta con ella? Es como si te hubiera hecho esto A propósito Tal vez no lo hizo a propósito Pero incluso si una cuchara con crema Toca mi comida Ella sabe lo que me pasará Cometió un gran error Y si me hubiera pasado algo más Abriremos un restaurante vegano ¿Cómo voy a confiar en esa chica? Puede que me humille Cariño, por supuesto entiendo Tu sensibilidad a esa alegría En serio Pero Ella es buena cocinera Y te tiene cariño No es fácil encontrar amigos En estos días ¿Estás Defendiendo a Ye En este momento? No es cierto No estoy defendiendo a Ye Disculpa Tengo que atender ¿Qué pasa? Hola Jefe Hemos terminado la investigación Sobre el consulado Pero Creemos que deberíamos ir Y verlo en persona Reservemos una cita Y entremos al edificio ¿Cómo debemos ir? Productores de cine ¿Productores de cine? ¿Productores de cine? Unos productores de cine Vendrán a la tienda Y supongo que tienen una película Eso me dijeron No me gusta la idea De que las actrices Vayan a la tienda Por favor No pongas esa cara Creo que me gusta verte Cuando te pones celosa De acuerdo Y ¿Terminaste? Hermano Aquí tienes Hermanita Que bien ¿Sabes lo que hiciste? Literalmente salvaste La reputación De nuestra familia ¿Quién será este? ¿Ah? ¿Quién eres? ¿Sabes lo que haré Cuando te encuentre imbécil? ¡Kadir! ¡Kadir! Quiero que tomes esta foto Ponla en internet En las calles En vallas publicitarias En televisión En horario de máxima audiencia Yo te voy a encontrar basura ¿Oíste? Te voy a encontrar ¿Y sabes lo que haré Cuando te encuentre Gordín Flun? ¡Ja, ja, ja! ¡Fuuu! ¿En dónde estabas? ¿Qué? ¿Me extrañaste? ¿No era muy obvio? En fin Ahora dejo las bromas a un lado Tengo buenas noticias para ti Tengo buenas noticias Escucha Eh... Jivan no puede ir a Londres Después de lo que hicimos ¿Dónde descubriste eso? ¿En serio me estás preguntando eso? Jivan me lo dijo Así que eres de su confianza Bueno Eh... Escuchen El plan está funcionando Todo está bajo control Se los agradezco a todos Excepto a ti, Meli No es solo el viaje a Londres Creo que el asunto del collar Arruinó a Jivan Coralia Toda su carrera Solo esperen Expondré todas sus cosas Creo que no encontrarás Mucha información polémica Sobre Jivan Te lo aseguro Incluso Él puede ser llamado Un hombre dulce A su manera ¿Qué tiene de dulce? Parece un hombre Muy poco confiable Y escurridizo Él contrabandea diamantes Sí Pero al menos No hay tráfico de armas Y drogas Tal vez Él lo haya hecho antes Pero no lo está haciendo ahora Trabajas con nosotros Para evitar ir a la cárcel No con Jivan No olvides eso ¿De acuerdo? Claro Bien Por cierto, Gilal todavía está enojada No le agradas Por usar sus estúpidos venenos Arruinó mi coartada Ella es una chica muy dulce Yo creo que lo resolverás No te preocupes por eso Pero claro que lo resolverás Porque te hemos reclutado Porque eres amiga de Gilal Así que si no puedes ¿Qué pasa si no puedo? ¿Qué pasará? Bueno Dime Si no puedes Si yo no puedo Si tú no puedes Dime, ¿qué pasará? Podemos volver a nuestro plan ahora Trabajen el cerebro No las bocas Este es el plan Escuchen bien Somos Una compañía de cine Pediremos un permiso Para poder filmar en Tangola Seré el productor Ella es la protagonista Ali, serás el director Tía, serás la guionista Vamos a ir allí Y solo vamos a observar Cómo es la entrada y la salida Dónde está la seguridad Dónde están las cámaras Cómo son los comportamientos Y hábitos de ellos Estén atentos a ellos Exploración hoy Operación mañana No se me cae la peluca ¿Verdad? Bienvenidos Por aquí Yo los guiaré ¿Mi pelo no está raro? Esta vez harás todo lo que te diga No seas gruñón Dime cuándo yo no te he escuchado Estoy guiñándote Pero no lo puedes ver Chistosa Como dijimos antes Señor Zumba Su país es perfecto Para nuestra película Así es Sabía que algún día Se apreciarían El valor de nuestras tierras estériles Creo que ese día es hoy Mientras tanto Nuestros platos tradicionales Se están cocinando ¿No les gustaría probarlos? No, no No queremos seguir quitándole su tiempo Discúlpenos Señor Ali Usted es el director ¿Verdad? ¿Me puede decir su apellido? Ali Bilgei Yailan Soy muy popular Ali Bilgei Yailan Ali Bilgei Yailan Bilgei Yailan Como sea ¿Me puede decir sus películas? Bueno, por supuesto No sabe tanto de películas turcas Creo que se sorprenderá Pero mi interés favorito Es el cine de Turquía Oh, Dios mío ¿Qué quiere decir? ¿Es eso verdad? Increíble Vaya Coincidencia Como ustedes saben Nuestro consulado es muy tranquilo Nadie viene a obtener una visa Así que Empecé mi maestría en cine turco Por diversión y aprender algo Bravo, señor Realmente ¿Quieres saber qué grabé? Tiene muchas películas Por ejemplo La chica de la... Bufanda Blanca Incluso el énfasis cambió Cuando la rodé Es importante Bufanda Blanca Pensé que era La chica de la bufanda roja Todo este tiempo Lo siento Mi turco no es muy bueno Perdóneme Pero me parece Algo extraño ¿No se hizo En 1977? Se trata de una Reinterpretación Del original Remake Es que se trata De un remake Ilias Es un astronauta En lugar de un camionero Él es mi compañero ahí Él es un gran astronauta ¿Cierto? Así es Y usted Debe ser la guionista Claro Cierto Mis obras Se basan en mi vida personal Y mis recuerdos Del pasado ¿Ha estado alguna vez En Tángola? Docenas de veces Pero solo en mis sueños Claro Está bien No sé Si ustedes Ya lo saben Pero nuestro país Es conocido Por el contrabando Ilegal de diamantes La película No tiene nada Que ver con eso ¿Verdad? No Eso no No Por supuesto No Por supuesto No, no Señor Yo no sabía Y soy actriz Leo mucho Lo sé todo Pero nunca supe de eso Así es Nuestra película Es una película De época Tiene lugar en el Neolítico Pero lo que queremos decir es Está basada en su Propia vida personal Así es Su propia vida personal Pero en el Neolítico Muchas gracias Mi lindo productor Le gusta terminar mis frases Gracias Es algo interesante El tema del contrabando de diamantes Es muy sensible para nosotros De hecho Para evitar nuestra reputación injusta En este sentido Un experto El señor Firus Vendrá aquí a reunirse con nosotros Para discutir un poco con ustedes Señor Firus ¿Vendrá? ¿Para acá? ¿Acaso es tú? Es que él estará aquí pronto Por eso no queda mucho tiempo Ahora ¿En serio? Claro Entonces nos vamos Discúlpenos Claro No le quitaré Nos vamos Porque estoy inspirada Necesito ir a escribir En este momento Es que nuestra guionista Escribe demasiado Pero no nos vayamos Sin probar la comida Sí Mencionó hace poco Algo sobre la comida De Tangola Ya que estamos aquí Sería un error Irnos sin probar la comida Es muy grosero Sería una pena Probar la comida Sí Me encanta comer Honestamente Quiero probarlos Y así mejorar mi papel Vamos arriba Andando Vamos Me gusta Probemos la comida Tenemos todo tipo de comida Muchas gracias Entonces podemos probar Su gastronomía Por cierto tengo mucha